En medio de un fuerte operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, integrantes del 16º Consejo Distrital del INE realizan la sesión de cómputo de la elección de diputados federales en la que se hace el recuento de 168 paquetes y otros 330 son cotejados con la posibilidad de apertura en caso de que existan irregularidades y si así lo consideran tanto los consejeros como los representantes de los partidos políticos. En tres mesas de trabajo, cada una con un consejero distrital y representantes de partidos políticos, los 168 paquetes están siendo abiertos y se recuentan los votos, esperando que sea este jueves en el transcurso del día cuando se tengan los resultados finales y se oficializa el triunfo de uno de los nueve aspirantes que participaron en la contienda electoral. Es de recordar que de acuerdo a las cifras del programa de resultados electorales preliminares, el candidato de la coalición PRI Partido Verde es el virtual diputado federal del 16º Distrito Electoral al haber obtenido más de 40 mil votos a su favor. No obstante, se debe concluir la sesión de cómputo para oficializar los resultados. Con imágenes de Fabián Neri Morales, más noticias, Roberto Tellez. Fabián Neri Morales